Venga, asústame. El pasado solo es un fantasma. El cielo y la tierra. Escucha a los ángeles. Estoy por llegar. Resplandeciente. Envuelta en gloria. Salvación. Escúchame. Algo me agarró antes de ir al infierno. Algo antiguo. Algo muy antiguo. Los ángeles se marcharon y los demonios están por todos lados. No puedo dejarlos solos ni diez minutos. No sé bien qué pasó entre estar muerta y revivir, pero al menos mi arma es más grande. El oeste se alimenta del conflicto, así como el cielo y el infierno. Pienso que hay una lección en ello. Me arrancaron del limbo para dejarme en medio de este tiroteo. Así que disparemos. Lo que venga después no será el cielo. O sí. No me importa. El cielo fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Reconstruirlo tomará más tiempo. Bueno, yo tengo un caballo. Al parecer todos tienen un caballo. Menos tú. Lushen se puede quedar con esa pistola de juguete. Mira el tamaño de mi nueva adquisición. ¡Mírala! Recuperamos el oeste. De nuevo. Gracias a mí. No fue nada. Espero que aquello que me haya traído de vuelta esté feliz. Si no lo está, tampoco importa. Yo decido cuándo termina esto. ¡Nadie más! ¡Sentinella! ¡En marcha! Buena pelea, Lushen. No puedo esperar hacer esto todas las noches por el resto de la eternidad. Estaba muerta. ¿Ya no lo estoy? Así se hacen las cosas en el oeste. Ni idea cómo se verá el oeste cuando termine con él, pero seguro será mejor que esto. Mi corazón no está en esta pelea. Espera. Así está. A mi resurrección le faltaron fanfarrias, pero me lo compensó con un caballo pistola. El lejano oeste sí que te hizo daño, Jin. Permítenos compadecerte. ¡Todos ustedes pueden pelear entre sí! ¡Vamos, Sentinella! ¡Yi-haw! Solía cazar monstruos. Ahora, sigo cazando monstruos. Voy a contar hasta tres. ¿Qué? ¿Si tengo un corazón? Y el infierno cabalgó al lado de la muerte. Exactamente. Eso ya lo veremos. No fui al infierno entonces. No iré al infierno ahora. ¡Sentinella! ¡Arre! La absolución de la humanidad hay que ganársela con el cañón de mi arma. ¿Así que mi amado ahora es un demonio? Menos mal que no para de reinventarse. Irelia, creo que los ángeles ancestrales tuvieron mejores días. Puedo garantizar la absolución de las personas. El resto le corresponde a ellas. ¿Eras tú o un ángel resucitado? Nadie votó por ti. Ni buena, ni mala. Pero con un arma descomunal. ¿Qué diablo se supone que eres tú, un pistolero? No te creo en nada. Ash, no quiero decir que seas una mala copia, pero aún soy un ángel de dos finos. Un ángel con una pistola cargada. Esa es la diferencia entre medio caballo y uno completo. ¿Un pacto con el diablo, Darius? ¿En dónde está tu violín dorado? La redención del oeste está en mis muy competentes manos. Era temeraria y estaba enamorada. No lo recomiendo. ¿Te sorprende verme, Thresh? A mí verte no me sorprende nada. No sé dónde acabará, Irelia, pero de seguro será aburrido. Mi corazón ve la bondad en todo. Adorable. El oeste ha cambiado. Veamos qué tanta pelea puede dar. Ángel contra demonio. ¿Dónde se ha visto antes? Tomen las riendas, gente. Llegó la hora marcada. Te puedes quedar con mi corazón, Thresh. Conseguí uno mejor. Vigila esta tierra. Es una tierra que debe ser vigilada. Puedes culpar a todos, excepto a mí o a mi caballo. No confíes en el diablo, Darius. El diablo miente. Dispara primero, dispara después, dispara en cuanto puedas. ¿Ves esta pistola? Recuerda esta pistola. ¡Ja, ja, 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 ja! Espero que tus disparos sean mejores que tus chistes, camarada. Un arma monumental para una tarea monumental. Tú y yo siempre, peleando uno al lado del otro. La frontera es impredecible. Igual que yo. ¡Quítale las manos de encima, demonio! ¡Ese hombre es mío! Las maravillas nunca se detienen. Y tampoco yo. ¿Alguien quiere ese sombrero? Yo me lo quedo. Una probadita de cielo, un cañón lleno de infierno. Si no hubiera más trabajo que hacer, me habría quedado muerta. Hiciste enojar a mi caballo. No lo hagas. Mi caballo dispara cosas. Buen caballo. Un caballito, ¿eh? El mío es mejor. Muy mal, sentinela. Mira lo que acabas de hacer. Muy buena charla, Jean. La próxima vez es menos raro. Seguiré volviendo hasta acabar con mi encomienda. Seré más infernal que el infierno mismo. Sigo acostumbrándome a esto de ser un ángel. Esta vez estoy lista, Thresh. ¿Quieres enfrentarte a la ira del cielo recuperado? Oh, no de nuevo. Bendita sea esta cosa y lo que sea que haga. ¿Te gusta mi pistola? A mí me encanta. Se acabó el cielo. ¿Por ahora? Pues sí, soy una excelente tiradora. Te vas a relinchar al infierno. Eres un maldito pecador de... ¿Otra alma más? ¿Por piedad? Alguien debe ensuciarse las manos. No pueden parar a un ángel bondadoso. Ay, miércoles. No te muevas. Presta atención. Un pequeño atajo hacia el infierno. Se te ve la condena en la frente. ¡Yippie-ki-yay! Yo lo llamo mi sexto sentido. Nada le gana a un caballo pistola. ¿Cuánto infierno hay por aquí? El cielo no se quedará vacío. ¡Día del juicio final! No lo hago por diversión, ¿sabes? Tus pecados te pesan. ¡Je, je, 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 je! No irás a ningún lado. A ver cómo nos toca. El fuego desandoran. ¡Un viento abrasador! Un poco de gracia. Esto terminará pronto. La salvación se gana. Ve si hay problemas. Enfrenta tu juicio. El oeste está repleto. El cielo puede esperar. Te tengo en la mira. ¡Levanta esas botas! Bajo mis botas. ¡Atrévete, escoria! ¡El crisol del cielo! ¡Yi-haw! ¡Da un paso al frente! Buenas tardes, paisano. No necesito una funda. Dame solo un momento. ¿Qué, no tienes corazón? El cielo está por ahí. Buenas tardes, señora. ¡Wow, camarada! Deja que entre la luz. Así es, yo te salvé. ¡Pelea de ángeles! ¿Qué tal, señorita? ¡Espera un momento! Mejor siéntate. Esto es para ti. Está aquí, paisano. Anda, desenfunda. Solo hago mi trabajo. ¿Qué tal, vaquero? Baila conmigo. ¡Bang! ¡Desenfunda! Espera un poco. ¡Manos arriba! ¡Quédate ahí! ¡Lushen! ¡Arre! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah!